Directo de la estación Karatek Music de un gol de Rockwell and Beep Ella se merece un aplauso Y un beso Love me, brillo juntos hasta el amanecer Muero por conocer tu piel Seguro que tus labios son una base de vida Yo también te amo de la Love me, brillo juntos hasta el amanecer Muero por conocer tu piel Seguro que tus labios son una base de vida Yo también te amo que Ella me lo advirtió Cinco salidas y en un paseo me enamoró Sí, ella me dijo cuándo La lleve conmigo y se dio cuenta que mando Zúmbate conmigo y pone cara de santa Multifacera y colcase el amor y canta Si la toco la ves me dice que no se aguanta Masajes, caricias Me tiene pensando en su piel y me pasa diario Si camina con estilo por mi vecindario Se pone como loca cuando prende la radio Se alegra cuando le dedico el show del escenario Llego tarde y me preocupa lo que dice Para que me la revise Porque no se lo hice Fue porque uno tuve tiempo y no porque no quise Love me, brillo juntos hasta el amanecer Muero por conocer tu piel Seguro que tus labios son una base de mierda Yo también te amo que Love me, brillo juntos hasta el amanecer Pero por conocer tu piel Seguro que tus labios son una base de mierda Yo también te amo que Sabe lo que es bueno cuando me tiene Dándole, dándole, dándole lo que ya quiere El nene tiene carmen, lo pato a las mujeres Fiel a tu boca de miel así que no desesperes Listen, la vida me enseñó a ser fiel Por algo te guardé con amor en mi cel Hey, no crean todo lo que dicen Dicen, de seguro que para mi eres una entre cien Siento que no vamos a full Yo me mantengo y duda locas con una Red Bull Creo que el humo del tabaco es el que sofoca Vámonos de viaje y quítate luego la ropa Creo que se te pasó la cuenta Deja de llevar antes que yo me arrepienta La situación es para que te mienta Con tus cien sesenta y lo que viene arrepienta Love me, brillo juntos hasta el amanecer Yo muero por conocer tu piel Seguro que tus labios son una base de mierda Yo también te amo que Love me, brillo juntos hasta el amanecer Yo muero por conocer tu piel Seguro que tus labios son una base de mierda Yo también te amo que Yo también te amo que Perdón por ser sincero Pero una como ella No se encuentra en cualquier lugar Love me, baby Love me, baby Love me, baby Love me, baby L-G-O-N Te quiero conmigo, mi león Oye síntesis De Kino para los hits Love me, baby Love me, baby Love me Love me, baby Love me, baby Love me, baby Love me, baby Love me, baby